Esta es una noticia de última hora. Las tropas británicas están listas para entrar y derrotar a Rusia. Patrick Sanders, el jefe del Estado Mayor Británico, reconoció que es el primer alto mando en asumir el control del ejército británico en plena guerra en Europa y dijo que están preparados para entrar a defender a Ucrania y derrotar a Rusia. El general Sir Patrick Sanders reemplazó al general Sir Mark Carleton hace unas horas atrás y escribió a sus cargos sobre los desafíos que enfrentan y dijo que los soldados británicos son de una generación que deben prepararse para luchar en Europa una vez más mientras continúa el conflicto en Ucrania. Ahora existe un imperativo candente para forjar un ejército capaz de luchar junto a otros aliados para derrotar a Rusia en la batalla. Así lo ha dicho. De hecho, el ex jefe del Estado Mayor, el general Lord Dunnett, dice que está de acuerdo con este general Sir Patrick de que las tropas británicas deben prepararse. Pero no solamente son las tropas británicas, sino que también deberían ser con todos los países aliados. ¿Qué sucede? Ya Rusia, por ejemplo, amenazó con bombardear a Gran Bretaña, Francia y Alemania. No ha hablado de Estados Unidos porque, claro, Joe Biden al inicio dijo que ellos no se iban a meter en eso. Básicamente dijeron o dijo Biden, seré claro, se trata de movimientos defensivos por nuestra parte y no tenemos intención de luchar contra Rusia. Pero eso lo dijo en aquel momento. Y a la vez que lo dijo, enviaron tropas estadounidenses muy cerca. O sea que, al igual que Putin dice que no va a atacar a Ucrania, también Joe Biden dice que no va a enviar a tropas. Pero las tropas las ha estado enviando también a los países de la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, no quiso dar comentarios sobre cualquier cambio en la postura de las fuerzas de Estados Unidos. Pero sí dijo que Estados Unidos y sus socios están preparados para desplegar soldados, si fuera necesario, rápidamente. Y eso es algo que demuestra realmente que el por qué hay unos cazas furtivos de quinta generación muy cerca en Macedonia del Norte. Y es que estamos hablando de cazas F-35 armados con misiles AIM-120 y es la primera vez que están en territorio europeo, o sea que están cerca de Ucrania. Estos pertenecen a la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos, pero forman parte del destacamento de lo que sería la Fuerza Aérea de la OTAN que está en Alemania. Y, por supuesto, hay otros países como Polonia que están a favor de entrar también a combatir a las tropas rusas, no solamente entrar a Ucrania, sino también entrar a Rusia. Y cuando vemos a este señor de Gran Bretaña, recordemos que Gran Bretaña es uno de los que siempre ha defendido al mundo en las guerras, con su aliado de Estados Unidos en las últimas veces, ellos podrían estar ahora mismo preparándose entonces para enviar tropas militares, porque ya lo dijo Lloyd Alsteyn y ya lo dijo este jefe del Estado Mayor Británico, que están listos ambos para derrotar a Rusia enviando a el ejército. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.